Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Edwin Maldonado y el día de hoy vamos a hablar del tema número 3 del curso de primeros auxilios básicos, el tema anatomía y fisiología para primeros auxilios. Los invito a suscribirse para seguir toda la secuencia de capacitación primeros auxilios básicos. Empezamos hablando de anatomía y fisiología humana. ¿Qué es la anatomía? Es una ciencia, rama de la medicina, cuyo objeto de estudio es cada una de las partes de nuestro cuerpo, es decir, cómo está constituido cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y la fisiología es una ciencia, también rama de la medicina, cuyo objeto de estudio es cómo es que funciona cada una de estas partes. Ejemplo, para nosotros poder caminar, ¿qué es lo que tiene que funcionar? ¿De dónde vienen esos movimientos? Los huesos, como vemos aquí, están moviéndose, pero para que puedan moverse, tienen que ser tirados por los músculos. ¿Y quién le da la orden al músculo? El nervio. ¿Y quién le da la orden a los nervios? El sistema nervioso, el cerebro, un sistema nervioso central. Entonces, así es cómo funciona nuestro organismo. División del cuerpo humano. Bueno, vamos a hablar de lo más básico, ¿no? Cabeza, que está constituido por los elementos, la cara y el cráneo. En la cara, la frente, la ceja, las pestañas, los ojos, la nariz, la boca, el mentón. Y el cráneo, toda la estructura ósea de los huesos que comprenden o están protegiendo la masa encefálica. El tronco, el tórax anterior, tórax posterior y la parte del abdomen. ¿Qué elementos también vamos a encontrar dentro del tórax? El corazón, pulmones, el mediastino, la columna y hacia atrás protegido por los homóplatos, ¿no? El abdomen, parte del estómago, los intestinos, intestino delgado, colon, ascendente, transverso, descendente, algunas de las glándulas adhesas. Extremidades superiores e inferiores. Lo más básico de la anatomía. Los sistemas en nuestro organismo son un conjunto de órganos homogéneos, es decir, semejantes estructuras histológicas, anatómicas y que van a cumplir una determinada función. Y los aparatos generalmente están constituidos por sistemas, por uno o dos, perdón, por dos o más sistemas, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos de estructuras histológicas. Por ejemplo, el sistema muscular, óseo, nervioso. Estos tres llegan a formar el aparato locomotor, por nombrar un ejemplo. Vamos a hablar acerca del sistema nervioso. Como definición, son tejidos especializados que van a coordinar la información y los estímulos o respuestas ante un estímulo. Vamos a ponerlo en ejemplo, aquí. Una persona siente algo caliente, como un alto reflejo, retira la mano. Pongamos que está agarrando una taza con café caliente, retira la mano. Puede hacerlo por un alto reflejo o porque recibió las órdenes, ¿sí? A través del sistema nervioso, viajó al cerebro y sintió que se está quemando. Y el efecto del cerebro es, retira la mano. Pero es una información que viaja tan rápido que uno no es que se da cuenta de lo que le está haciendo. Son instantáneas, ¿no? El sistema nervioso central está formado por todo lo que es el cerebro, cerebelo, el vulvo, el raquídeo y la médula espinal. Los tres componentes pertenecen al encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está formado por los pares craneales y por todo lo que sale de lo que es la médula espinal. A través de los estomas salen nervios que van hacia los costados, se ramifican del sistema nervioso periférico. El aparato es respiratorio. Son ahora las que cumplen la función de oxigenación del cuerpo. Entonces, lo que se produce en el tórax es la mecánica ventilatoria. Es decir, se inhala, ingresa aire. Dentro del aire no solamente es oxígeno. Recuerden que el oxígeno solamente es el 21% del aire que ingresa. Y en los pulmones se produce el intercambio gaseoso. Después, ese oxígeno es absorbido a través de los glóbulos rojos para llevar a todo el organismo. Entonces, las vías aéreas se dividen en superiores e inferiores. Superiores, lo que es las posas nasales. Y también el aire puede ingresar por la boca. La laringe y la faringe. Y las vías aéreas inferiores, desde la tráquea, bronquios, bronquiolos. Tráquea, bronquios, bronquiolos. Y puede terminar en los alveolos pulmonares. El aparato circulatorio es el encargado de transportar la sangre a todo el organismo. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Oxigenar, nutrir y excretar. Entonces, la sangre, una vez que llega hacia el corazón, viene recogiendo. La parte azul recoge de todo el organismo. Llega hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho. Y después, a través de una contracción, a través de las arterias pulmonares, va hacia los pulmones. En los pulmones se produce el intercambio gaseoso. Deja el CO2 y recibe el oxígeno. Ese oxígeno, a través de las venas pulmonares, llega hacia el corazón. Nuevamente se contrae y es eyectado hacia todo el organismo, hacia todo el cuerpo. Como lo vamos a ver en esta imagen. Una vez que recibe la sangre, se contrae. Todo lo que es rojito lleva la sangre a todo el organismo. Este es el callado de la arteria aorta. Es la arteria aorta descendente. Se va dejando las ramas de la arteria donde sigue llevando sangre oxigenada. Y la parte azul es de donde recoge la sangre. Todo recoge para traerlo al corazón. Y el corazón va a los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué componente tiene la sangre? Glóbulos rojos, que se encargan de todo lo que son gases. Llevar oxígeno y traer CO2. Glóbulos blancos, de todo lo que es defensa. Nos defiende de virus, bacterias, hongos. De todos los procesos inflamatorios, infecciosos. Las plaquetas que nos van a ayudar a la hemostasis. Hemostasia, ¿no? A controlar los sangrados. Las plaquetas se adhieren a la red de fibrina en el proceso de la coagulación. Y se va a formar un trombo plaquetario ahí. Un trombo y eso va a impedir que salga la sangre, ¿no? Y ese proceso lo llamamos hemostasia. El plasma es el líquido en el que viajan todos estos elementos. Los elementos formales de la sangre y otros elementos como los factores de la coagulación. Las vitaminas, proteínas y otras sustancias, ¿no? Aparato digestivo. El aparato digestivo, bueno, está constituido por lo que es la boca, va hacia la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon o intestino grueso, el recto y el ano. Y a través de todo ese trayecto sufre acción de la secreción de algunas glándulas anexas, secreción de sustancias que van a ayudar en el metabolismo. Por ejemplo, a nivel de la boca, tenemos las glándulas salivales. Las glándulas salivales, cuando uno está triturando, se empieza a producir una secreción, la saliva. Y en esa secreción saliva hay una enzima digestiva llamada tialina, lo que va a ayudar a iniciar el proceso de digestión. Pasa con la saliva y se abre una válvula para poder ingresar hacia el estómago. Y en el estómago recibe acción de otras glándulas. Como por ejemplo, se vacía de la vesícula biliar, la bilis, que va a ayudar al proceso de la digestión. Y del páncreas, otras sustancias que van a ayudar también al proceso de la digestión. Esto va a permanecer en el estómago entre 2 a 4 horas aproximadamente, dependiendo de que si el estómago está con comida, dependiendo de qué tipo de comida ha ingerido. Una vez pasado ese tiempo, se hace un vaciado, se abre otra válvula, el pílore, y todo ese contenido viaja o pasa al intestino delgado. Se supone que ahí ya está triturado, todo está listo para poder ser absorbido las sustancias nutricionales a través de las vellosidades intestinales. Se absorbe y pasa hacia el torrente sanguíneo que va a ir, de los vasos sanguíneos que están en el sistema porto, va a ir hacia el hígado. Bueno, en el intestino delgado se va a absorber todas las sustancias nutricionales a través de las vellosidades intestinales. Y después el resto pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe la mayoría, es agua lo que se absorbe, y se va formando lo que es ya las heces. Las heces son excretadas a través del recto, hacia el ano. La paraturinario. ¿Por qué debemos conocer esta parte de la anatomía? Bueno, puede tener el paciente o la persona a quien vamos a ayudar dolor a nivel de la altura de los riñones. Puede ser por piedras, litos, por golpes, una contusión, una caída, ¿no? Y puede ser también lo que es más abajo, un poco, en el trayecto de las vías urinarias. Puede ser al nivel de los riñones, puede ser en los ureteres, puede ser en la vejiga, o puede ser en la uretra, en la última parte. Entonces, debemos saber que también se producen cólicos renales. De aquí puede salir una piedrita y puede atascarse aquí en el conducto de los ureteres y produce cólicos también, ¿no? Puede ir más abajo y depositarse en la vejiga y también va a producir cólicos, dolor, incluso sangrado. El aparato reproductor, bueno, masculino y femenino, va a cumplir la función, como lo dicen, ¿no? De la reproducción. Y bueno, puede producir sangrados, puede ser a nivel de la vagina. La vagina anatómicamente es de tamaño de unos 7, dicen hasta 12 centímetros. Y puede haber un desgarro, una relación sexual o una agresión. Puede haber una lesión maligna y que produce sangrado en el cuello del útero o en el mismo útero. O puede ser un embarazo a nivel de las trompas de jalopio, que hace que se reviente algún vaso de líneo y empieza a sangrar, ¿no? Entonces, cualquier sangrado aquí es importante poder controlarlo y si no se puede ahí, llevarlo al hospital para que en el hospital puedan determinar. ¿Y por qué se les enseña esta parte de la anatomía? Para considerar, para que se tome conciencia de qué tan grave puede ser una lesión, ¿no? En el caso de que por ahí se produjo un aborto, por ejemplo aquí, se quedan los vasos sanguíneos conectados y puede seguir sangrando y esto llevarlo a la muerte en cuestión de horas o minutos. Entonces es muy... En el aparato reproductor masculino, una de las emergencias más comunes es la torsión testicular. Esta parte de aquí del conducto de los testículos puede girar y eso hace que se estrangule, que no pase sangre. Esto está rojo, negro, hinchado. Y la resolución es a través de una cirugía. Entonces, dolor en los testículos que lo vea un especialista. Otra de las patologías es fractura del pene. El término fractura es en referencia a ruptura de tejido. En este caso, el tejido cabernoso, el pene. Y también es una emergencia que no se cuenta mucho, ¿no? Por el pudor y la vergüenza, pero debe ir al hospital lo antes posible. Otra de las emergencias es que la próstata está muy grande y crecida. Cierra el conducto por donde pasa la orina y eso obstruye, se forma un globo aquí en la vejiga y produce mucho dolor y el paciente no está orinando. También es una emergencia. Lo decimos para que la gente sepa lo que puede pasar y tome consideración en el momento de tratar de llevar al paciente al hospital para que sea visto por un especialista. Recuerden, esto es anatomía y fisiología básica para los que siguen la secuencia del curso. Y recuerden, esto fue el tema número 3, anatomía y fisiología, para todos los que nos siguen en el curso de primeros auxilios básicos. Los invito a suscribirse a mi canal. Mi nombre es Edwin Maldonado y nos vemos en el próximo capítulo. Edwin Maldonado y nos vemos en el próximo capítulo.